¿Qué tal mi gente? Te habla Lenny, tu entrenador de Puerto Rico. Voy a hacer una rutina que es una rutina de flexibilidad. La flexibilidad te ayuda a aumentar el rango de movimiento, pero también te ayuda a aliviar dolores musculares porque muchas veces esos músculos están bien tensos por el exceso de estrés y por la falta de flexibilidad y falta de estímulo. Así que esta rutina está diseñada para ayudarte a ti a mejorar la flexibilidad. Ahora, esto es una flexibilidad pasiva. Lo único que vas a necesitar es una pared. La puedes hacer en el gimnasio y la puedes hacer en tu casa. Las rutinas de flexibilidad no se hacen antes de una rutina de entrenamiento. ¿Por qué? Porque la rutina de entrenamiento requiere de esfuerzo físico y la flexibilidad va a relajar la articulación. Lo que va a provocar es que tú pierdas fuerza en el entrenamiento. Así que lo puedes dejar para la parte final. Así que, vamos para encima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!